Y a propósito de los Juegos Panamericanos, que ya terminaron, los Parapanamericanos, ¿qué se vienen? Y todos los eventos deportivos que quizás hemos podido disfrutar, no solo acá en el Bío Bío, sino que a nivel nacional, es que hoy nuestro queridísimo Luis Darmendrai nos va a hacer un recorrido por la historia arquitectónica de Recintos Deportivos. ¿Cómo estás? Bien, bien, contento. Bueno, lamentablemente no podemos tener un fío que nos acompañe en el... ¡Aww! Oye, es difícil conseguir uno... Es difícil conseguir, yo quiero tener por lo menos unos tres. Todo el mundo quiere, sí, ya no quedan. Pero nosotros tenemos a nuestras bailarinas. ¡Ay, pero no ha que ver las bailarinas! Esta es nuestra... la mascota, digamos. No, 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 ni pareció. Se parece al premio Ceres, ¿ah? Así como que... Tiene un aire, tiene un aire al Ceres. Tiene un aire al premio Ceres, justamente. ¿Y a usted? Esa es nuestra... Oye, no, pero bueno, de todas maneras, Fuse... Así que revelaste el modernísimo sistema de sujeción. Estamos en una casa, estamos en una casa. Oye, claro, Fuse se llevó el protagonismo, pero también lo que se llevó el protagonismo a nivel mundial fue la infraestructura nueva que quedó en nuestro país de nivel internacional. Y cada vez se agradece más este tipo de instalaciones porque siempre se va modernizando a la actualidad. Porque en su momento lo que tú nos trajiste era lo más moderno que había en su momento. Absolutamente. Y de hecho, los panamericanos y lo que va a ser los parapanamericanos, que ojalá también toda la gente apoye, los parapanamericanos que van a estar muy, muy interesantes también, conlleva, claro, una arquitectura deportiva. La noción de arquitectura deportiva en nuestro país que ha variado muchísimo con el pasar del tiempo. Y los panamericanos fueron la lección de cuántos deportes también se practican en Chile. Nosotros estamos acostumbrados siempre de repente al fútbol, al tenis de repente y más que una que otra vez al atletismo, pero nos dimos cuenta de la cantidad de deportistas que existen en nuestro país, el gran valor que tiene el deporte y cómo las ciudades también cambian en función al deporte. De todas maneras, como hoy día se empieza a pensar más en el diseño de ciudades bendigo, incluyendo patinódromos, skateparks, espacios para la... Siempre se me olvida calisterio. Calisterio, sí. Entre otros, o sea, se piensa hoy día también en incorporar al diseño de ciudad la práctica del deporte. Partamos revisando, señor director, las imágenes porque hay un espacio físico que es emblemático para el deporte a nivel nacional, que es precisamente el Estadio Nacional. El Estadio Nacional. Que tiene mucho significado. Bueno, que es el parque completo y deporte. Exactamente, claro. El antiguo parque Los Esports de Ñuñoa, que con el paso del tiempo comienza a modernizarse y en 1938 se inauguró el Estadio Nacional, obra del arquitecto Ricardo Miller, que de algún modo establece un antes y un después en la manera de entender los deportes en Chile. El Estadio Nacional, esta es una fotografía de los años 50, que se publicó en la página en Terreno, un saludo muy grande a los amigos del terreno que mantiene un archivo público muy, muy bonito y colectivo a nivel nacional. Este estadio es súper interesante porque se construye en un momento donde la arquitectura se moderniza. Hay una cierta inspiración en el Estadio Olímpico de Berlín, hay una lógica también súper monumental. ¿Qué año pertenece eso? 38 se inauguró, el 38. Y fíjense cómo es la arquitectura también del estadio. Es un estadio que tenía su pista atlética, pero fíjense que aquí hay otro elemento también que se incluyó en la propuesta original del teatro. ¿Qué creen ustedes que es eso? La pista atlética, ¿no? No, la pista atlética está abajo. ¿Está por dentro? Era justamente el velódromo. El velódromo, claro. El velódromo donde pasaban las competencias de bicicletas, de motos también en algún momento. Y ese velódromo se demolió para poder ampliar las gradas. ¿Para el Mundial de 62? Para el Mundial de 62, que fue el gran evento que tuvo este estadio. Chile ya estaba preparado por un estadio suficientemente grande en la capital para poder más civil. ¿Era lo más grande en esa época? En esa época, claro, por supuesto. Era uno de los más grandes del continente, salvo que después se construyó el Maracaná en Brasil. Aparecen otro tipo de estadios mucho más grandes. Pero claro, el estadio nacional en Ñuñoa efectivamente es un hito arquitectónico por sobre todo. Ahora, ¿se puede ser tan innovador y disruptivo arquitectónicamente hablando cuando pensamos en el diseño de un estadio? Preguntarte por esas características. ¿Tiene algo que lo haga especial o que sea adecuado y adaptado para nuestro territorio, por ejemplo? Claro, exactamente. La cancha. La cancha. Aquí tuve la pista atlética y aquí tuve el velódromo. La pregunta es muy buena, Camille, porque... ¿Divertido la más moderna suena? De hecho, es divertido porque esto es una postal de Enrique Mora. Entonces, igual, la foto que sacó Enrique Mora fue de la cancha en un estado más o menos... También paupérrimo ya. Bueno, otra tecnología, otro tiempo también. Era otro tiempo, no estaba el sintético tampoco, entonces... No, y los regadíos, la forma de regalos también. Exacto, el mantenimiento era distinto. Y en relación a tu pregunta, Cami, claro, uno puede innovar, por supuesto. O sea, hay estadios que no requieren cubiertas, otros estadios se le han agregado cubiertas, cubiertas móviles en algunos casos, hay nuevas tecnologías que han aparecido en Europa principalmente. Por ejemplo, lo que ocurrió en Londres con el estadio Wembley, que el estadio Wembley antiguo, que era épico, que se realizó Live Aid, los conceptos de Queen, de todos los grandes... Y Marcelo Sarra mandó uno de los goles más lindos también de la historia del fútbol de Wembley. También, por supuesto. Ese estadio se demolió y se construyó un nuevo Wembley, que tiene toda la tecnología, que claro, la gente echa de menos a un antiguo edificio, por su historia, pero van apareciendo nuevas lógicas de lo que conlleva a un estadio, para poder entender, no sé, nuevos recintos, cafeterías, espacios, digamos, para la televisión, para los... Adentro hay tantas cosas, claro. Y este en particular se construyó pensando en ese tipo como de soluciones, no sé, modernas o adaptativas también, porque aquí también tenemos mucha lluvia. No, por supuesto. Bueno, ese simplemente respondió a la función primordial, que era el evento deportivo. Los eventos deportivos. Igual tiene una zona central que tiene una marquesina bastante generosa. Y ahí es donde se ubicaron las gradas, tribunas para los medios de comunicación, cámaras, radio, etc. Ahora, ahora, la gente, igual lo vemos con los panamericanos, a pesar de la lluvia, llegó mucha gente. Y también la connotación que tiene, recordemos que este estadio fue centro de detención y tortura, de hecho fue el centro de detención más grande del país, o sea, el estadio, cómo cambia su rol. Le dejaron un espacio en conmemoración a... Sí, que se fue muy, muy bueno de haber dejado esas gradas originales como sitio de memoria, porque no podemos olvidar el lado B de nuestra arquitectura y de nuestros espacios. Y además también las renovaciones que ha tenido últimamente. También se renovó un poco para los panamericanos y también las cantidades de conciertos que han ocurrido aquí en el estadio. Además, dicho sea de paso, qué lástima no haberla mandado antes. Haciendo, citando al alcalde de Walpén, no despaile. Hay una foto muy buena, un cierto fotográfico de los panamericanos de ahora en una de las competencias de atletismo, donde van pasando todos los atletas corriendo justamente a la altura de esas gradas. A la altura de esas gradas. Que se dejaron como conmemoración y respeto a la memoria de aquellas personas que aquí fueron torturadas y asesinadas y todo lo que tuvieron que vivir. Entonces, claro, van pasando justo por ahí, ¿no? Es una foto muy bonita, es una foto preciosa. Eso también como empieza a tener diversas lecturas, un espacio como este, por ejemplo. Y los conciertos, o sea, yo he ido a conciertos en la Estadio Nacional y es increíble cómo cambia la... Cómo uno ve la monumentalidad del estadio, de este tremendo coliseo con miles de personas alrededor tuyo. Es realmente impresionante. Sí, hay polémica también por la Universidad de Chile, también, que de alguna manera lo ha tratado de hacer propio, por ahí, después de estos panamericanos. No, porque es para todos. Es que lo que pasa es que hubo también una polémica entre una ex integrante del gobierno, que hoy día encabeza la directiva de la Universidad de Chile, con también el... Exactamente. Exactamente. Junto con, obviamente, el gobierno con respecto a esa sensación de propiedad también. Claro, bueno, pero al fin y al cabo el Estadio Nacional es un patrimonio de todos los chilenos. Exactamente, así como lo es el Estadio Esterroa Rebolledo acá en la región del Pío Río. Así como el Estadio Esterroa Rebolledo, que también es un patrimonio de todos los chilenos, a pesar de que está en Concepción. Que pronto trae River Colo Colo. Exactamente. Este miércoles. Se viene un partido muy, muy importante. No, por la semana. No, por la semana. Hoy día es viernes. Hoy día es viernes. Ayer no es sábado. Yo estaba en el lunes. No sé qué me pasó. Fue un lazo. A mí me pasa siempre, Camila, así que te entiendo. Ya, bueno. Qué lindo darse cuenta de aquello. Cierto, cierto. Ya. Y el Estadio Esterroa es bien interesante. Primero que nada por el nombre, cómo se homenajea la... Ah, bueno, hay que decir que el Estadio Nacional ahora se llama Estadio Nacional Julio Martí. Entonces también tiene todo un tema de darle estos homenajes a los personajes que son emblemáticos, tanto en este caso el periodismo deportivo, como también en este caso la alcaldesa de Concepción Esterroa Rebolledo, que fue importantísima en la gestión de este estadio y en la construcción también de diferentes equipamientos y pasos públicos en la ciudad. ¿Y qué había ahí antes del estadio? Otro estadio. ¿Había otro estadio? El antiguo estadio que tenía una arquitectura mucho más... O sea, siempre sido estadio. Sencilla, exactamente. Un espacio que se destinó a los deportes, que originalmente se pensó incluso en una especie de ciudad deportiva, entre el estadio Atlético, con dependencias, otras canchas y, por supuesto, el gran estadio. Es una obra de arquitectura muy importante porque fue realizada por el arquitecto Mario Recordón y Augusto Gómez. Y es una obra que muestra esta nueva voluntad arquitectónica, esta modernidad de la arquitectura, que comienza en los años 50. Hay que entender que empiezan a aparecer proyectos muy importantes a nivel nacional. El edificio de la Unión Española en Santiago, el estadio monumental también de Colo Colo, que también es obra de Mario Recordón, y empieza una política de hacer estadios cada vez más modernos, funcionales, y que puedan también recibir eventos deportivos de gran importancia. En este caso, el Mundial del 62. A mí me encanta, me encanta, me encanta que el estadio de Estadio Arrebolledo esté en el lugar en el que está. Pese, que no se malentienda, pese a lo que significa también para los que hemos sido vecinos históricos de Collao, cuando hay enfrentamiento entre las barristas, eso te cuento aparte. Pero arquitectónicamente hablando, es maravilloso. Es como una escultura pasar por fuera, que esté justo en la entrada, además, por tierra, ¿cierto? Está el terminal de buses al lado. Está el terminal de buses. Que te reciba esto, porque la construcción hacia afuera, hacia adentro es magnífica, pero hacia afuera también es muy bonita. Sí, y a pesar que el estadio se transformó en los últimos años, ¿cierto? Se agrandó, etcétera. Aún uno puede ver estos elementos que son la estructura, el esqueleto del edificio. Bueno, la revista AUCA, la revista de arquitectura más importante que se ha hecho en Chile, también destacó el estadio de Concepción en un número panorámico que muestra todos los progresos chilenos. A ver si es donde estamos a la... Que muestra todos los progresos chilenos. Y aparece esta foto que estamos viendo en pantalla, donde se destacan la estructura de hormigón armado del edificio. ¿Cuánto se demoró a hacer el estadio? Lamentablemente el estadio no estaba listo para el Mundial del 61. ¡Ah, un clásico! Por lo tanto, Concepción no pudo ser sede del estadio, no así como otras ciudades como Viña del Mar. Perdona, pero mira, es que esta foto yo la encuentro, pero... Es preciosa. Es preciosa. Oye, ahora nos quiero dejar pasar también el comentario, el tema de los enfrentamientos de las barras, eso es del tiempo actual, el tiempo moderno. Ah, no posible. Una época donde la familia completa iba a los estadios a ver fútbol. Y es un proceso que ha ocurrido también en varias ciudades, pasa en Inglaterra principalmente, donde hay otra lectura del fútbol que es bastante... Hasta los hooligans. Los hooligans, por supuesto. Bueno, estas fotos son fotos que yo saqué en el año 2005. ¡Oh, qué recuerdas! Sí, son fotos del año 2005, antes de la remodelación. Tenías que ir como con 20 cojines aquí para sentarte. ¡Oh, sí! Se quedan incómodos. Pueden ver las gradas, ¿cierto? Como eran bastante... ¡Uf, frío! ¡Está bien allá arriba! Y lo interesante de la remodelación es que también se adecuó a los tiempos, como bien preguntabas tú, antes cambio. O sea, con mis alumnos, de hecho, un saludo muy grande a todo el equipo del estadio, porque tuve una clase preciosa con alumnos de la Universidad de Bío Bío el primer semestre y conocimos todo el estadio y pudimos ver donde se ubican los periodistas, las zonas de recepción, donde están todas las... Estamos en moda de la... A nivel internacional. Claro, temperatura, todo muy bien manejado, es muy, muy buena la... Como de algún modo se ha reconocido que el estadio tiene muchas funciones. Y con dineros públicos, eso es un estadio público. Es un estadio público, sí, y mantiene, por supuesto, su pista de atletismo y también todo lo que conlleva lo que es esta cosmovisión deportiva que es tan profunda. También fue centro de detención y tortura. Sí, y las rejas que vivían entre las gladerías y, por supuesto, la cancha, hoy día está un poquito más moderna, lamentablemente estamos lejos de sacarla en nuestro país, pero por lo menos se ha ido modernizando un poquitito. Claro, o sea, la misma arquitectura ha dado respuesta a ese tipo de necesidades o de justamente... De seguridad. De seguridad también, por supuesto. Bueno, a todo esto, también centro de votación. Centro de votación. De local de votación. De vacunación. De vacunación también. Ahí es interesante ver cómo los estadios van cambiando o tienen otros roles paralelos como centro de votación, vacuna, las ferias. Qué increíble, los futuros, Luis, las ferias. En, no sé, 40, 50 años más estén haciendo esto mismo de ahora, van a sumarle a todo esto. Y mira, en una época en la cual hubo un gran problema de salud mundial donde se ocupó con un vacunatorio. Justamente, justamente. Y la feria de Collado, los días sábados también, que se realizan en el estacionamiento. ¿Verdad? Y entonces, claro, los conciertos nuevamente. Los conciertos. Desde 1989 se hacen conciertos. Creo que el primero fue el de Cyndi Loper que se realizó. Cyndi Loper, eso tiene que decir Cyndi Loper. Estuvo ahí cuando estaba en el peak de la ola. Exactamente. Y se inicia toda esta historia. Y llegó al terminal, ¿no? Porque no hay aeropuerto, ¿no? Llegó al terminal, se bajó, cruzó y se fue a cantar. Exactamente. Era el odromo en esa época. Él llegó con un vuelito por ahí de los chicos. Sí, lo más probable es que llegó a Carril Sur. Y bueno, el estadio regional también tiene primos hermanos. O sea, Mario Recordón aplica este diseño en otro estadio que es el de Antofagasta. Por eso el estadio de Antofagasta cuando también se remodeló, también se agrandó, pero su estructura es muy similar a la que se hizo en Concepción. Mira. Sí, y Mario Recordón fue un arquitecto que además fue atleta. O sea, él sabía muy bien cómo tener que diseñar y cómo tener que realizar todo este tipo de equipamientos. Es este muchacho, Mario Recordón. Es este muchacho que estamos viendo. Aquí traje dos joyitas que son revistas de estadio, las revistas deportivas de época, donde aparece el arquitecto Mario Recordón en su faceta de atleta. Parecen pintadas. Parecen pintadas porque en esa época las fotografías, había fotografía a color. Ah, son fotos. Son fotos, pero se retocaban un poquitito. La mujer, o sea, el Photoshop Antofagasta de la época. Yo pensé que eran pinturas. Parecían pintadas. Qué increíble. Oye, mira, la vintage de los arqueros en esa época. A verlo no lo veo. La vintage de los arqueros. Y sin guantes. Ah, que los chorcitos eran más. Hoy día, hoy día invierten más plata en guantes que en otra cosa. Está bien, pues imagínate el dolor de manito. Oye, pero qué bueno eso. Porque hemos conversado contigo en otras oportunidades de un arquitecto slash bombero. Sí, justamente. Y aquí tenemos un arquitecto slash atleta que entiende muy bien las necesidades entonces de los estadios. Perdón, la foto deportiva profesional, obviamente, que es como la que uno sacaba en la casa con el flash y todo. Como ha cambiado también la cámara fotográfica. No, o sea, de hecho ver esta revista, el fotoperiodismo, ha mejorado muchísimo también. Sí, claro. Claro, es una foto típica que nosotros sacamos en casa y se nota el flash y todo. Hoy día, hoy día, tremendo teleobjetivo. Hoy día parece que están adentro de la cancha sacándose de uno. Oye, y Mario recordó en su doble rol como arquitecto y atleta, hizo más, no sé, hincapié, por ejemplo, en seguir ampliando para más deportes. Y después, según lo que veíamos en el anterior, estaba el velódromo. Acá tenemos la pista de atletismo, que en algún momento también se pensó en la posibilidad, hubo ese rumor, o me acuerdo que fue un debate, al parecer, de eliminarla. Para poder agrandar, sí, para poder agrandar. Siempre ha sido un debate. Siempre ha sido un debate las pistas atléticas. De hecho, por ejemplo, en relación a lo que comentaba antes de las declaraciones, esto de que el estadio nacional es solo para cierto equipo de fútbol, hay que entender que los estadios tienen pista atlética. Por lo tanto, otros deportes también hacen uso de los estadios. De hecho, los estadios, como tal, en la misma cancha, se puede transformar para poder realizar las otras pruebas, como lanzamiento del martillo, del disco, jabalina, todo ese tipo de cosas. Entonces, claro, Mario Recordón tenía conciencia de todo aquello y realiza otros proyectos, como el gimnasio de Valdivia, el estadio monumental, como el que mencioné anteriormente, el Movistar Arena. ¿El Movistar Arena? El Movistar Arena, que es un edificio muy antiguo, o sea, la base del Movistar en el Parque O'Higgins es un proyecto de Mario Recordón, que después comenzó a ser ampliado, porque fue un elefante blanco por mucho tiempo y quedó paralizado. Entonces, estaba la noción de tener gimnasios o espacios deportivos cubiertos. Este es el gimnasio de Valdivia, también obra de Mario Recordón. Aquí nos vemos, nos damos cuenta que hay otro tipo de arquitectura. A ver, necesito... Mucho más geométrico, fíjense cómo es la cubierta. Sí, qué interesante la cubierta. Las vigas también que tiene. Aquí Mario Recordón se pegó un diseño totalmente diferente. ¿Qué es esto de acá? ¿Qué parte del estadio estamos viendo? Esa es una gran ventana, es un gran ventanal, y es justo donde está la cubierta en particular. Y todo lo que tú ves curvo es la forma de lo que es el estadio, propiamente. Ah, ya, está en la vista por fuera, entonces. Claro, y Valdivia, ¿cómo no iba a ser el estadio cubierto? Por supuesto que sí. Con toda la lluvia. No, y nuestro país también tiene gimnasios muy interesantes. Se han construido gimnasios, por ejemplo, al estadio Chile, en Santiago, conocido también como estadio Víctor Jara, que está en pleno centro, más tirado a esa estación central. Es un espacio que es espectacular, también se debe conciertos, y que también se pensó con esa lógica de tener un espacio cubierto. Que paba yo, gimnasio, obvio que es cubierto, pero está todavía con la lógica del estadio. Del estadio. Pero es interesante ver cómo aparecen estas nuevas apreciaciones de la arquitectura deportiva. Pero qué bonito. Claro, ¿no? Ese gimnasio es muy, muy bonito. Y también otros gimnasios mucho más grandes, como pasó, por ejemplo, con la Tortuga en Talcahuano. Y ahí también van apareciendo nuevos arquitectos, nuevas cosas. Esto que estamos viendo acá es el Estadio Gaete en Talcahuano. Talcahuano tiene varios estadios importantes. Donde tenemos el Estadio El Morro, ¿cierto? Tenemos el Estadio Cap también, que es muy importante. Pero también nos encontramos con un estadio del cual, lo personal, no tengo muchas referencias, pero sentí la necesidad de mencionarlo. Porque es interesantísima su construcción. Es interesantísimo. Está rodeado de poblaciones históricas, también el sector Gaete. Un saludo muy grande a toda la gente del sector Gaete en Talcahuano. Y nos encontramos con estos vestigios de las antiguas boleterías y el acceso del Estadio Gaete. Un estadio que se encuentra medianamente abandonado. Es un estadio que yo creo que tiene muchísimo potencial. Tiene una arquitectura antigua que puede ser, de algún modo, rehabilitada, reformulada. Es una oportunidad tremenda. ¿Es un sitio público, privado? Es un sitio, yo no sé, como en la administración del Estadio Gaete, la verdad. Estuve averiguando sobre cómo, de algún modo, no sé, quién podría hacerse. ¿A quién le podemos exigir? Claro. Porque si es privado, no hay mucho que el Estado pueda hacer. No, y es un sitio que tiene muchísimo potencial. Porque Talcahuano es una comuna preciosa que tiene tantas situaciones, desde la costa hasta los cerros, desde las poblaciones interiores, como el sector Gaete, al sector de las industrias. Entonces, igual es interesante ver este tipo de belleza que se esconde en este tipo de... ¿Están desapareciendo? Sí, pues ya no hay casi... Todo el año. ¿Sabemos de quién es obra? No. Tampoco tenemos el... Tampoco. Ni quien escribió eso, tampoco. Te amo. Oye, pero invitación abierta, entonces, a que sigan Historia Arquitectónica, CSP, y que quien tenga algún gatito... Claro, que compartan sus recuerdos del Estadio Gaete, de todo lo que conllevó también la construcción de este edificio, porque es muy, muy interesante. Estas gradas me recuerdan mucho, por ejemplo, el acceso del Estadio San Rosendo, que es un estadio también súper bonito, que tiene un arco en la entrada, o el antiguo Estadio de Los Ángeles también, que es bastante interesante. Entonces, es importante tener esa conciencia de que hay más estadios en nuestra zona, muchos más. Para qué hablar de las canchas de barrio, que son... Por ejemplo. ...otras temas muy importantes. Me parece interesante también, y lo hablábamos el otro día con Rodrigo Ritt, toda esta inversión que se hizo para los Panamericanos, porque estamos hablando de muchas disciplinas deportivas. Muchísimas. Y yo en lo personal dije que soy, obviamente, muy, muy... No fanático, pero me gusta, obviamente, el fútbol. Y creo que fue mejor decisión haber invertido para los Panamericanos que haber invertido para un Mundial de fútbol y hacer estadios que lo ocupa solamente uno o dos deportes. Me parece importante ese análisis también de la inversión que va a quedar para muchas otras disciplinas, que una en específica que puede ser un estadio y que muchos países se enfocan solamente en eso. Ah, absolutamente. Y siendo honesto, tuvimos mejores resultados con los otros deportes. Sí, sí, es cierto, es como... Así que yo creo que... De hecho, el fútbol sacamos medalla de plátano. Caía de cajón nomás que había que hacer la inversión en otro deporte. Es que yo creo que se trata de tener altura de miras y entender que el deporte, de una vez por todas, no es solamente el fútbol. Y, de hecho, el otro día salía eso de que querían aumentar la hora de educación física en los colegios. Me parece fantástico, pero que no sea solamente fútbol. Oye, ¿es que trabaja el puro fútbol? ¿De verdad para qué? No, yo soy de la generación que era los hombres juegan fútbol y las mujeres no corren. Las mujeres hacen la gimnasia rítmica. Sí, bueno, yo ahí confieso con respecto a Guillo que nosotros nos enseñaron en la época que yo estudiaba básquetbol, voleibol, fútbol, obviamente, y gimnasia. Y atletismo. Qué bueno. Eso hicimos todo. El plan educativo de tu colegio. Y la Escuela México de Chile, ¿no? Lo exigía, pero por lo menos yo soy de esa escuela, la del colegio. Claro, y también los profesores, o sea, claro, los profesores de educación física también, que ojalá tengan la psicología suficiente de poder hacer las cosas bien. Porque yo en la básica tuve una profesora que prefiero no recordarla, porque me enseñó a odiar el deporte. Ah, qué horrible. Sí, también existen esas profesores que son bien crueles. Así como para otros ramos. No, también, por supuesto. Es bien lamentable. ¿Quién es José Llanbías o Llanbías? Llanbías. ¿Quién es el blogspot.com? Esa es una página preciosa, hecha por la familia de este arquitecto, que muestra toda su obra, todo su trabajo, su vida personal. Fue un arquitecto de origen español que tuvo una estrecha relación con el deporte. Le gustaba la natación también. Este otro tema que aquí en Concepción también tenemos un tema con las piscinas. Deuda pendiente. Deuda pendiente. Concepción tuvo su piscina. Sí. En el Parque Ecuador, la piscina pública municipal. Mira. Donde se encuentran las dependencias, están los bomberos. Sí. A la izquierda hay unas construcciones que fueron de Sema Chile. Lo que era Sema, sí. Sí, y después fueron dirección de obras temporalmente. Bueno, toda esa superficie fue la antigua piscina de Concepción. Qué maravilla. Que después, por mal mantenimiento, se robó era otra época. Y les cuento algo yo, perdón por la autorreferencia y por hablar de mi Escuela México de Chillán. Nosotros tal vez teníamos piscina. Mira. Escuela pública teníamos piscina. Después la cerraron, sí, todos la taparon porque, bueno, lo que pasa es que nosotros, en nuestro país, el verano es vacaciones. Sí. Y en esa época no había mucha piscina temperada, entonces finalmente decidieron por sacarla. Oh, wow. Es que estamos al revés, porque aquí, si no es temperado, porque en verano no hay clases. Exactamente. Oh, qué lata eso. Pero las piscinas es un tema importante que, por supuesto, una necesidad más aún ahora los panamericanos, las piscinas que se construyeron espectaculares para poder recibir todas las disciplinas acuáticas. Y hay de dos tipos, tanto para la natación como para los clavados. Para los clavados, para realizar también las pruebas de natación. De dado sincronizado. De dado sincronizado también, artístico, etc. Y José Yanvíaz, además de su pasión por la natación, proyectó obras muy importantes a nivel de arquitectura deportiva. Unión Española en Santiago, un edificio precioso que lamentablemente fue demolido. Se vendió hace varios años. Pero también realizó estadios, también realizó gimnasios. Y uno de los más importantes está en Talcahuano, que es el gimnasio La Tortuga y todo el conjunto de La Tortuga, Palacio de los Deportes. ¿Siempre se llamó La Tortuga o fue el apodo que le fueron poniendo? El nombre oficial era el gimnasio techado de Talcahuano. Pero claro, después La Tortuga y suena bonito La Tortuga. Porque la gente le fue poniéndose. Claro, clásico. Además tiene sentido. Está al lado del mar. No, se parece. Es una tortuga marina que va caminando al mar. Si no lo ven, qué onda. Exacto. O como el plato de La Udeconce también. El edificio Salvador Galvez, nadie le dice el edificio Salvador Galvez. No, el plato. El plato nomás. Y esta tortuguita fue obra entonces del arquitecto José Yanvíaz. Es un edificio que tomó varios años en terminarse por su compleja estructura, lo que es la cubierta. Hay que entender que es un estadio. Fíjense, tiene toda la forma un estadio clásico, solo que tiene esta gran cubierta. Pero es parte de un conjunto. Porque allá vemos a la derecha el edificio del Palacio de los Deportes, lamentablemente demolido, ya que sufrió muchos daños en realidad producto del terremoto del 27F. Ahora, reciente. Claro, el edificio lamentablemente se perdió que es el que estamos viendo acá. Qué hermoso. Por un lado tenemos La Tortuga con el Gran Gimnasio y por el otro lado este edificio que también tenía otros gimnasios secundarios que después en los años 70 y 80 fue utilizado por la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Ahí desarrollaron algunos cursos y cambió un poquito el rol. Tema importante, el mural de Robles Acuña que se encontraba en el acceso del Palacio de los Deportes que hacía alusión a los deportes desde el boxeo al atletismo a las pesas, etc. El mural lamentablemente también se perdió. O sea, está. Lo dispusieron en el acceso del nuevo edificio del Palacio de los Deportes pero tiene muchos daños producto del aire marino. Se ha ido recolorando y el mural se trozó. No sé si habrá sido la mejor decisión. Se trozó, se seccionó y se dispuso como unos retablos en la entrada del acceso del Palacio de los Deportes. Pucha. Bueno, se perdió este edificio que es espectacular. Sí. Y qué interesante además que haya hecho una forma tan particular con la tortuga. Con la tortuga, sí. Mucho óvalo. Y acá tan geométrica, ¿no? O fue el resultado visual. Fue pensado. No, fue pensado. No, me refiero a esa sensación de parecer una tortuga o fue el resultado final. Fue el resultado del sistema de estructuras que tiene todas estas serchas, estos grandes arcos que se realizaron con toda la otra estructura secundaria que al final de acá dio como resultado un gran caparazón. Y esa necesidad del chileno también de ponerle nombre a las cosas porque el costanera center no se demoró nada en ponerle la coronta a choclo. La coronta a choclo, sí. Al plato del BW Conce, ¿cuántos habrán demorado en ponerle el plato? Además de esta necesidad está el cerebro que busca también asociación. Que busca una imagen una asociación, efectivamente. Pero una necesidad humana más que chilena. Exactamente. Sí, eso sí. Y que le pongamos nombres distintos tipos, pero esa necesidad... Lo que te preguntaba igual, Luis, con respecto a eso, ¿no? Esta forma, el óvalo, tenemos esta forma así como bien redondita, pero el contraste automáticamente, o sea, inmediatamente al lado con esto que es así totalmente cuadrado, totalmente geométrico, lineal. ¿Y había terraza? Una azotea en la parte, digamos, superior. ¿Y la gente podía o no? Tengo entendido que sí, pero no estoy seguro cuál era la función primaria de... Preciosa esa vista desde arriba. Pero el nuevo edificio también tiene, tengo entendido, un espacio de azotea que uno puede ver la bahía y todo. Precioso de ver. Sí, sí. De hecho, bueno, la gente que trabaja en el nuevo edificio, un saludo muy grande porque una visita fallida que no pudimos hacer con lo inicial de Odío Dío, pero tuvieron toda la gentileza para poder llevarnos a la Tortuga y conocer el nuevo Palacio de los Deportes que está en Talcahuano, completamente operativo. Oye, y a propósito de hablar de más deportes, vamos a hablar también del velódromo de Concepción. Sí, vamos a viajar en el tiempo. Aquí estamos en el año 60-70, ahora volvemos al año 1910. ¡Upa! Hace una regresión. Distingo bicicletas. Y claro, esta fotografía fue publicada en el libro Concepción en el Centenario Nacional, 1910, y ahí aparece el velódromo de Concepción que era parte del club de regatas Arturo Prat. Están en vecinos, en la laguna Las Tres Pascuales. Las Tres Pascuales. Las Tres Pascuales. Recordemos que la laguna de Las Tres Pascuales tenía un club de regatas, tenía un sporting club, tenía toda esta idea justamente de... Esta idea muy inglesa de las cosas, ¿cierto? Muy, muy... Eso sí es muy chileno, el anglosajito, con el de palabras gringa, para el estatus. Es terrible, es terrible, el parking, decirle parking, estacionamiento, no más, ya que tanto. Y claro, y bueno, nos encontramos con el velódromo y fíjense, al fondo se ve una chimenea de la fábrica de paños que estaba cerca de la actual Plaza Condel. Y aquí, claro, un espacio muy, muy interesante. Oye, pero haciendo deporte con todo el humo ahí. Bueno, en esa época la gente fumaba y hacía deporte. Era como... Era otra... En esa época una mujer estaba pariendo y terminando apagar el cigarro. Exactamente, sí. Era otra época. Humos más, humos menos. Exacto, por supuesto. Oye, pero esto, qué interesante, el uso que tenía en algún momento la laguna y todo lo que cambió después, a verla como un enemigo de la ciudad. Claro. Y ahora, por fin, a recuperar estos espacios. ¿Y esto, perdón, era el espacio donde estaba hoy la universidad? No, donde estaba la universidad había una gran casa de la familia Arán, que era como le llamaban el castillo Arán, que era el morrito de cerro, que era un cerro a la pólvora, básicamente, la continuación. porque de ahí tenía una continuación. Antes de que se hiciera el corte alientur. Pero esto estaría más a Sepaicadí con Bulnes, donde está actualmente una estación de servicio. Ya. No precisamente ahí, pero dentro de... Todo ese pañito. Todo ese pañito, justamente. Bueno, todo el entorno de la laguna de las Tres Pascualas es un entorno que lamentablemente se ha de algún modo desaprovechado. Se han instalado estaciones de servicio, se instaló un supermercado, algo que hasta el día de hoy yo no me explico cómo pudieron permitir construir un supermercado en el borde de la laguna. En circunstancias que el parque quizás se podría haber agrandado, haber expandido. Hoy tiene un par de locales, ahí hicieron una terra... Bueno, en mi época yo no estaba, pero hicieron una terracita. Una terracita. Ahí hay, creo, un restaurante sushi. Sí, hay un restaurante y cosas de ese tipo. Y ese se aprovechó un poquitito y tiene una vista bonita. Claro, pero yo creo que jamás se debió construir eso, ni los locales ni el supermercado, porque al fin y al cabo tenemos un espacio natural que es una laguna que está comprimida por un montón de cosas, edificios, torres de 20 pisos, o sea, ¿cómo se te ocurre? Por el lado de Vicuña Maquena. Entonces, la laguna y en la vocación deportiva está ahí. Y hay que ver qué va a pasar en todo este sector por Bulne cuando se saquen de esa persona. Claro, bueno, es de esperar que eso se transforme en una zona de parque, si es que eso llegase a ocurrir, porque las lagunas necesitan ese tipo de protección y la gente cuando piensa en laguna dice, pero si la laguna está bien, el espacio, digamos, que es agua. El agua. Pero en realidad no, porque la laguna no es solamente el agua, es todo lo que le rodea. Y el deporte, de hecho, tiene una relación bien particular con las lagunas. Y hubo velódromo. Y hubo velódromo en Concepción. Hubo velódromo en Concepción, hubo un espacio cerquita ahí de la laguna. Competencia a nivel nacional se realizaron. Imagínate, en un entorno privilegiado, ¿en esta época se discutía a quien lo mantenía o no? Bueno, es que estaba en Club de Regatas, justamente, estaba presente, Club de Regatas quebró después de los años 20, 30 aproximadamente, entonces, claro, la historia después cambió. imagínate, podríamos haber sido subsede también de los Panamericanos. Yo soy modernizado, pero. Imagínate, quién sabe si se hubiese seguido desarrollando el velódromo en este sector, si hubiese invertido en mantener el deporte acuático en esta laguna. Incluso si en el sector collado se hubiese mantenido esa idea de la gran ciudad deportiva. Por ejemplo. Así como en Santiago. Como en Santiago, por ejemplo, si el estado atlético de algún modo sea abierto. Estaba bien votado ese estado atlético. El estado atlético tiene mucho potencial también y que si pasara a manos quizás públicas y que la gente. Porque son militares. Claro, pero originalmente no era así. Entonces, te das cuenta como tenemos muchos espacios. El mismo estado de Gaera en Talcahuane y muchos más, por supuesto. En fin, Luis, muchísimas gracias siempre por hacernos recordar. Gracias a ustedes. por presentarnos nuestro patrimonio arquitectónico para que lo quedamos y lo cuidemos. Lo que nos queda. Sí, justamente. Estamos cuidando aquello. Nos vemos entonces y te seguimos en tus redes. Muchas gracias. Nos vemos. Son las 9 de la mañana con 41 minutos. La invitación ahora es a que te quedes en Sintonía de Matidona en Nuestra Casa y también para ti que estás pensando este fin de semana.